Este, en nombre de Dios se va a hablar de la sesión, en nombre de Dios y de la patria se va a hablar de la sesión, perdón. Bueno, yo este, este documento que les había enviado era, originalmente tenía, se metía más en el tema de cómo se reorganiza el centro del gobierno y todo lo demás, pero no es esa la idea, no es ese el punto de nuestro, el punto de nuestro es un nuevo ministerio, ya después quien esté a cargo de eso decidirá de qué manera reorganiza el resto. Aquí hay nada más que lo esencial sobre eso, porque de alguna manera consideré necesario poner qué es lo que, qué pasaría, qué pasaría eventualmente con el interior, ¿no? Pero esto es fundamentalmente sobre el Ministerio de Seguridad Pública, y después de un preámbulo, yo por ejemplo tengo cuáles son algunas definiciones que son bien fundamentales, que no son menores. Como esta idea que es el ministerio fundamentalmente en función principales, tener relación con la seguridad pública, dirección de las fuerzas de orden, y protección de personas, fíjate acciones que les son el libre ejercicio de los derechos humanos, eso estaba la semana pasada. Después concentrar la decisión política y el diseño política sobre estos temas. Y después el tema de que dependen jerárquicamente las fuerzas de este ministerio y los principios por los cuales se rigen. Y ahí pongo un tema que para mí es bien importante. La última frase, por eso lo relío, que es sin perjuicio que carabineros y gendarmería, que también yo lo pongo aquí, mantienen los uniformes y la disciplina y el mando vertical, no son instituciones militares. Yo creo que es un tema probablemente más para la Constitución que para acá, si bien algo podríamos hacer nosotros en materia de ley orgánica, que es claramente separar las fuerzas de... porque están en el mismo artículo de la Constitución, ni siquiera están en el mismo artículo las instituciones militares y las fuerzas de orden y seguridad. Y eso, a mi juicio, no debería existir. Y se gasta mucho tiempo en eso. Ese es un punto. Voy a terminar a ti luego. Ahora, eso es lo primero. Después están todas las funciones específicas del ministerio, que también podríamos apuntar a uno y conversar. Y luego está esto del Ministerio del Interior, pero ese es un punto que en realidad es más o menos para el contexto, porque no nos corresponde a nosotros decir qué va a pasar con el Ministerio del Interior. No es nuestra función. Nuestra función es decir qué va a pasar con la de seguridad pública. Y sobre esto quería escuchar los comentarios de ustedes, también del gobierno, que llegará más tarde, entiendo. Don Gonzalo, usted que usted está parando la mano. Parando el dedo, presidente. Oye, no, antes de entrar al análisis del documento, que me parece muy interesante, yo quería levantar un punto que creo que tiene que estar también. Yo sé que nosotros estamos hablando del Ministerio de Seguridad Pública, pero esto trae efectos en la administración completa. Entonces, yo creo que nosotros y el gobierno también, vuelvo a insistir, que tenemos que tener un planteamiento orgánico. Yo no tengo problema que en la próxima sesión yo traiga una propuesta. ¿En qué sentido? Que estamos claros que hay ministerios que tienen que desaparecer y transformarse en subsecretaría, y también hay que definir el tema de la subsecretaría en este Ministerio de Seguridad Pública, y cómo guía el Ministerio del Interior en su subsecretaría. Y es una definición orgánica que va ligada al Ministerio de Seguridad Pública, porque seguramente van a haber críticas de que estamos agrandando cada vez más al Estado, y la lógica es agrandar, o sea, de cierta manera establecer funciones porque son necesarias, porque hoy día son especialísimas en el contexto de la administración del Ejecutivo. Pero también hay otros que hoy día quizás ya no se justifican. Entonces, que no aparezca esto como que puro crear ministerios, que es la típica crítica que nos van a hacer de que más ministerios, más Estado, no. O sea, eso es reorganizar esto y decir, mire, Ministerio del Interior, Ministerio del Gobierno, pero esto significa también que desaparecen lo que hemos conversado, se llegó, se pre, y se configuran estas subsecretarías para cumplir funciones que hoy día pueden radicarse perfectamente en un solo ministerio. Y Ministerio de Seguridad significa qué también, en términos de subsecretaría, prevención, tiene que haber una subsecretaría de orden público. Yo me gustaría echar una propuesta porque en este tema orgánico hay que mojarse. A mí me gustaría mucho también, incluir si tú quieres poner algo también respecto de cómo se organizaría el ministerio mismo, que no lo puse yo, yo puse las funciones, pero no cómo se organizaría el ministerio mismo, porque en el fondo se trata de agrupar las funciones en unas tres o cuatro subsecretarías, por cierto. Perfecto. Hay una cosa que es muy decisiva, porque de acuerdo con la normativa chilena, las subsecretarías son para temas administrativos fundamentalmente, lo cual es absolutamente falso a esta altura. Bueno, en algunos países los subsecretarios son de carrera. Los ministros pasan, los subsecretarios quedan. Pero lo que yo quería decirle a la comisión, solamente es que el próximo viernes, si lo tienen bien yo podría traer una propuesta también para que conversemos el tema orgánico. A mí me gustaría mucho. Y ojalá el gobierno también se involucre, porque si no tenemos una orgánica definida, finalmente no se entiende muy bien esto de crear un ministerio, dejar otro, y mirar otro ministerio y también mirar la orgánica con subsecretaría. Eso es lo que yo le propongo y lo puedo trabajar esta semana y el viernes lo puedo poner sobre la mesa. Y no, pero quería plantearlo. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo vemos ahora. ¿Alguien más quiere ofrecer la palabra? Presidente, yo tengo también, bueno, no voy a proponer traer una propuesta, pero sí el análisis respecto de lo que usted envió, de los expertos en seguridad del Partido Comunista. Haciendo el análisis y traer lo escrito, el análisis y cualquier propuesta que ellos quisieran integrar a la próxima semana, Presidente. Muy bien, muy bien. Ahora ahí falta, hay muchas cosas que todavía haría que poner. Yo trataría de agregarla, por lo mismo que tú dices, Marisela, porque la propuesta de usted y hay mucho del ministerio mismo, algo más abajo, por así decirlo. Quiero que los subsecretarios son bien esenciales aquí, y si hay una cosa que está medio desequilibriada en el... Aquí entra el senador Quintana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jaime? Oye, voy a orir ahora, sí, por ahora, en nombre de hoy de la patria se abre la sesión, porque somos cuatro y tres. Estábamos hablando, Jaime, de un papel que les mandé ahí anoche yo, sobre el tema de expulsiones del ministerio, y ya se han planteado dos ideas. Una, el senador, el diputado, salía, y le hemos dicho que estamos de acuerdo, en que él quisiera que también demos alguna opinión sobre cómo queda conformado el centro del gobierno, cuando se creó un ministerio de seguridad pública, lo cual es cierto. O sea, finalmente, si nosotros miramos, como la miro yo, la seguridad pública como un servicio público, este ministerio quedaría en la misma categoría del ministerio de salud, del ministerio de educación, del ministerio de vivienda, del ministerio de obras públicas, etcétera, ¿no? Pero todavía falta saber cómo funcionaría el centro político del gobierno, y más aún cuando algunos creen que no solamente tienen que desaparecer las expresiones, sino que las EGGO también, ¿no? O sea, ese es un tema... Y yo estoy dispuesto a conversar acá, pero no es nuestra función en realidad, todavía. Pero en todo caso, yo mandé un documento en que está la idea fundamental, el concepto del nuevo ministerio, las funciones que cumpliría, y eso es lo que estamos tratando de conversar ahora. Hay algunas definiciones fundamentales. Ahora, respecto... No sé si alguien más quiere decir algo, para no nomorizar yo la palabra. Estamos medio callados hoy día todos. Oiga, pero, ¿sabes, presidente? Yo quería... Perdone la indiscreción, pero para los matinales siempre están todos listos los senadores y los diputados, ¿ah? Podrían tener la misma opinión con esta comisión bicameral. O sea, si lo hiciéramos en el canal... Si lo hiciéramos en el canal 11, probablemente estarían todos opinando sobre todo lo que estamos diciendo aquí, es mucho más. Así es. Yo espero las opiniones de ustedes, porque si no, tenemos que poder seguir, ¿ah? Sí, claro. Yo no me quiero comer la pelota en esto. Esto que planteo acá son las ideas mías, pero tenemos que trabajarla. Ahora, yo sé que un día es muy especial, porque ayer estuvimos los senadores hasta muy tarde, ustedes también. Hoy día ustedes están, entiendo, que ya sesionando luego para votar, para votar tercera, para el tercer trámite del proyecto de retiro. Pero sería bueno que consultáramos alguna cosa en que pudiéramos discutir a fondo estos asuntos. Yo voy a empezar a ir de nuevo. Me han pedido que no vaya, es mucho, pero voy a hacerlo igual. Voy a ir a presidir la comisión presencialmente, por lo menos para asegurar que todo se asoma. Pero hoy día tenemos una cierta carencia de parlamentarios aquí. Así es. Y los que están, nos están hablando, y los que están, nos están hablando mucho. Don Miguel Ángel Calixto, usted que es un entusiasta de estos temas, ¿por qué no nos dice algo? Y aparte que estamos, por lo menos, Fuenzalía y yo, listos para partir a Valparaíso. Entonces, claro. Yo estoy con problemas de conexión, se me corta, me quedo sin sonido, perdón. Bueno, no sé qué les parece, si les parece, lo hacemos en la reunión hoy día, la dejamos para el próximo viernes, al retorno, pero con el compromiso de que todos van a caer estudiado y anotado al documento. Porque a Jaime Quintana lo estoy viendo dentro de un auto también. Sí. Sí, José Miguel, mira, si me permite, yo creo que a lo mejor el día de hoy no es bueno, pero yo me comprometo hasta la próxima semana, creo que el documento que tú enviaste es un muy buen insumo, yo lo revisé. Bueno, sigo con las dudas respecto de cómo responde ese ministerio. Porque yo siento que alguien me decía ¿qué pasa si ese ministerio de seguridad pública le establecemos un filtro de alta edición pública? Pues yo creo que es posible que salte a la primera, esa es mi única preocupación. O sea, yo siento que tenemos que llegar ahí a los mejores químicos y que entienda un gobierno y adquirir experiencias como lo hacen todas las agencias. Entonces, pero me parece que la ministra tuya es muy buena, claro, entonces creo que le está para reaccionar y me parece que el viernes estaría perfecto. Procedo bien. Pues entonces hagamos eso de que, mira, no hagamos controles artificiales, sí. Presidente, yo revisé un poco también el documento y yo en general también de acuerdo. Tengo algunas dudas como por ejemplo el tema de la responsabilidad penal a la adolescente, gente de Gendarmería y Justicia. El tema es efectivamente lo vamos a dejar con el enfoque solo de seguridad y no con el tema de las emergencias, pero quizás lo que podría ayudar es que, no sé si algo escuché de que trajemos propuestas, pero yo sugiero que tengamos propuestas desde cada uno de los partidos en el fondo para entender cuáles son las posiciones que vamos a debatir después en cada una de las salas, cosa de saber si tenemos una especie de acuerdo en las líneas generales y entender cómo podemos avanzar con este preacuerdo legislativo. Yo creo que esa sería una buena fórmula para ir como acercando oposiciones. Pero la verdad es que yo te digo tenemos propuestas partidarias, tenemos dos nomás. En realidad hemos tenido tres, pero hay una que no sé si habrá llegado ahí Pablo tendría que informarnos porque Frente Amplio presentó al mismo día que presentó el Partido Comunista y quedó de mandarla, pero yo no he visto la del Frente Amplio. La que sigue esto es la del PC y la de la UDE. No se está. No se está. Esas están. Yo creo que sería bueno tomarlas en cuenta también para esto porque en realidad eran propuestas que se acercaban mucho más de lo que yo hubiera esperado. Hay algunas cosas que se han dicho acá también. Aquí el mismo diputado Fuenza Lía ha hecho algunas presentaciones bastante claras, también Miguel Ángel Calixto, etcétera. Tal vez habría pedirle que reordenen sus ideas en torno a estas cuestiones que estamos hablando acá y tratar también de trabajar, Pablo, un diseño del Ministerio, del Partido Interno del Ministerio. Aquí ha llegado el Senado con Chumillas que está conectándose en este momento. Hola, Pancho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Miguel. Mis disculpas a ti y a todos porque pero tenemos tanta cosa porque aquí se me atrasa. Estábamos a punto de cancelar en realidad pero bueno, yo mandé un documento ayer y yo quería que eso no era discutido hoy día pero en realidad está todo el mundo medio apurado, medio complicado. Pero si tú quieres decir algo al respecto no sé si lo recibiste. Lo recibí y francamente no lo alcancé a ver, José Miguel. ¿Para qué te voy a decir? No tuve tiempo con esto del 3% ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Empecemos hagámoslo el día la próxima semana ya seamos realistas hagámoslo yo les pido a ustedes por favor si lo podemos hacer a las 11 porque a las 10 nosotros tenemos igual que Pancho tenemos comité y los comités generalmente se pasan de las 10 no nos llegan a veces llegan hasta las 10 y media y otras veces un poquito más entonces es una cosa razonable lo hacemos de 10 a 1 de 11 a 1 yo voy a estar yo voy a estar voy a estar voy a acompañarse presencialmente la próxima semana para pensé que había algunos problemas en la biblioteca pero se arreglarán eso y hagamos una discusión a fondo sobre esto bueno y si alguien quiere mandar perdón Maricela si alguien quiere mandar los comentarios antes del miércoles los ponemos los distribuimos para que también se se consideren en la discusión porque el problema nuestro fue que en realidad como estábamos metidos en los otros no alcancé a mandarlo yo como era querido el martes o miércoles para que se hubiera decir si esta semana fue complicada todas las semanas son complicadas yo admiro a la Marcela que está que cría a sus niños al mismo tiempo lo cual es una maravilla los pololos también senadores así que algunos tienen alguna vida privada pero yo que oiga presidente que le parece si bueno yo el compromiso por supuesto yo he estado en todas las las sesiones pero ayudar a Pablo querido Pablo para comprometer a los diputados y diputadas que están en esta comisión bicameral que tanto hincharon perdonen el término pero para ser parte de esta bicameral hubo incluso ahí rencillas de quien iba ceder algún espacio por lo tanto yo creo que la verdad es que debo decir que en términos reales las mujeres han estado bastante más presentes porque hoy día no está en el estado pero han estado todas las meses y también Gonzalo hay que convencer al diputado Alessandro y al diputado Leiva que hay que estar un poquito más un poquito más permanente para analizar este documento la próxima semana yo a Pablo para comprometer a los diputados y cualquier otra cosa que quieran enviar antes del antes del miércoles sobre el mismo tema para aclarar estos temas estamos de acuerdo de acuerdo de acuerdo además con la hora muchas gracias gracias chau chau también gracias hasta luego Gracias por ver el video